Yo tengo Dios muy, muy grande Maravilloso Más, 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 más Siempre amoroso Alabando Dios, alabando Dios, vamos, 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 vamos Más, turrurachi, turrurachi, turrurachi Yo tengo Dios muy, muy grande Maravilloso Siempre amoroso Siempre vitorioso Más, turrurachi, turrurachi Más, turrurachi, 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 turrurachi Yo tengo Dios muy, muy grande Maravilloso Siempre amoroso Siempre amoroso Siempre vitorioso Maravilloso 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 Siempre amoroso Siempre vitorioso Maravilloso 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 Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas, tú se lo pides, Él liderará Después de la tormenta, viene la calma, viene la calma, va, 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 va Si a Cristo de rodillas, tú se lo pides, Él liderará Ahora la isa Ahora la isa Debajo de ese dolor Ahora la isa Ahora la isa Debajo de ese dolor ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es un gran adiós! ¡El Evangelio es un gran adiós! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es un gran adiós! ¡El Evangelio es un gran adiós! Sí, sí, poder de Dios 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 Sí, más, 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 más ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Qué felicidad! ¡Qué lejos, poder a Dios! ¡Sí, sí, poder a Dios! ¡Sí, sí, poder a Dios! ¡Así, así, así se alaba a Dios! Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios ¡Guardo de Dios! 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 ¡Yo y yo! ¡Es su más! ¡Guardo de Dios! 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 Ya ya la vayasí, un raba pasó Ya ya la vayasí, ya ya la vayasá Un raba bajanda, hoy rebe besó Un raba pasí Río se ama viva, río se ama viva 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 Ponerme en la costez, ponerme en la costez Ponerme en la costez, ponerme en la costez Ponerme en la costez, ponerme en la costez Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Guzando de Dios ¡Una mamá sí! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad! ¡Eso más! ¡Eso más! ¡Coder y de Dios! Poder y de Dios 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 Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Habla con él! ¡Suscríbete al canal!